¡Oh! 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 ¡Dos! ¡Tamil! ¡Chá! ¡Hey! Tumale mambo pa' que mi gata prenda los motores Tumale mambo pa' que mi gata prenda los motores Tumale mambo pa' que mi gata prenda los motores Que se preparen que lo que viene es pa' que le den ¡Duro! Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar ¡Duro! Lo que me gusta es que tú te le hagas ¡Duro! Todos los que tiene ella sale a vacilar ¡Duro! Mi gata no puede jantear porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Porque me encanta la gasolina